Oculto en la parte más alta de nuestros barcos está The Haven by Norwegian, un exclusivo enclave accesible sólo por llave electrónica privada, con nuestros alojamientos más lujosos. Y lo mejor de todo, estás muy cerca de numerosas experiencias gastronómicas y el mejor entretenimiento en alta mar. Bon voyage y bon apetit. Embarque prioritario, reservas prioritarias, prioridad en todo. Te mimaremos desde el momento en que llegues y durante todo el crucero. Deshacer tus maletas, desayuno en la cama, gominolas rojas. Pide lo que te apetezca, disfrutarás de servicios personalizados las 24 horas del día con un mayordomo privado. Y el conserje se ocupará de todos los detalles, desde hacer reservas en restaurantes hasta planear excursiones en tierra para que puedas centrarte en lo más importante. Descubre tu santuario en alta mar en The Haven Court Yard. ¿Quieres más toallas o más lima en tu mojito? Tendrás un camarero a tu servicio junto a la piscina. Para lo mejor en restauración, degusta deliciosos platos para desayunar, comer y cenar en un restaurante privado. Luego toma unos cócteles con amigos en el privado Haven Lounge. Tanto si buscas relajarte en una espaciosa villa familiar o una opulenta penthouse suite, te mimaremos con beneficios exclusivos. Aventúrate fuera de tu enclave privado en The Haven y descubre experiencias inolvidables en cada rincón del barco. Disfruta de todo a tu aire con Premium All Inclusive, que incluye adicionalmente, solo para pasajeros de The Haven, un paquete de restauración gourmet, un crédito a bordo y minutos de Wi-Fi. Exclusividad, lujo, emoción. Siente lo que significa disfrutar de unas vacaciones en la cima del mundo con Norwegian. Gracias por ver el video.